Macoló, Macoló, Macoló me empantinó Casaba, casaba, Macoló Pues si me dices un culo No cubre las herras a vernos guardar Y no manejamos carcó Republica Dinamia Aló? Aló, hey, me ñenca, aquí enviaré le ni quiniento Las olas, los mayores y el relájero Porco, las olas, las olas, las olas, las olas, las olas, las olas y el final por suavemente, la luna, la olas y el final las olas y la vuelta, la luna, la vida se confierta, la luna se le da la risa, la risa, la risa Mishimuri manikuwa ni nkwerinaka, kiruwa ni kini lana naka. Wakivekelaka muha kunipele konanchepa kuni hua niri nkwarentena. Eluchi ilimiva kogurela, muwe tole komala wetela. Wakivekelaka muha kunipele konanchepa kuni hua niri nkwarentena. Eluchi ilimiva kogurela, muwe tole mivako wetela. Eluchi ilimiva kogurela, ni kwaurela, muwe tole nkwarentena. Mada, 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 mada. Unakoza, bebi, natena daveru kuwa otra. Wallahi, biu lahimi kini tivelia kinota. Suki, kalelu ila inu pantuwe. Kontakaa Mpeta nyyu kuchuwa. Nuka valoka lemu kiyo non tuele Otevimi onona kamuanyola kakamwe asine niole Ote na maloche weta Wakiveke lakamu hakunipele konan trepa kuni uani rin quarentena Eluche ele mi wako urela mueto leko mala wetela Wakiveke lakamu hakunipele konan trepa kuni uani rin quarentena Eluche ele mi wako urela mueto le mi wako hetela Otevimi onona kamuena ya kivitc abre kayakama Nya kuwa na maturne kiyo non tuele Albaal kwatiwa kibitcele konan trepa kuni uani rin quarentena Eluche ele mi wako urela mueto leko mala witela Wakiveke lakamu hakunipele konan trepa ku suni uani rin quarentena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!